Ah, ellos son los chupetones No creas que sí me alejó Pero así fue mejor Nuestras vidas son distintas Espero sane mi amor Tus caprichos me dañaron El corazón sin perdón Traigo heridas Y hasta cuando Espero sane mi amor Y así pagaré por la vida Sin tu cariño Y sin tu amor Ay, qué triste fue mi vida Echando todo a perder Mi amor Mami Sabroso Amor Y así pagaré por la vida Sin tu cariño Y sin tu amor Ay, qué triste fue mi vida Echando todo a perder Adiós amor 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 Gracias por ver el video.